Hola, manitos y manitas. ¿Quieren que yo haga...? Me olvidé de qué cosa iba a decirles. Aquí les veo un video de lo que quiero hacer en mi canal. Lo que voy a poner aquí es lo que quiero hacer en mi canal. Y quiero ver si les gusta para poder hacerlo y que me manden esas cosas para doblarlas conmigo. De verdad odio mi cabello. A mí me gusta. Es esponjoso, suave y huele bien. No es lo mismo si tuvieras mi cabello igual, te quejarías. ¡Ey, Kyle! No puedo creerlo. Que es tan gracioso. Me veo igual de bien que tú, ¿no? Nadie se mira igual que yo, Stan Marshmallow. Me alegra verlo feliz. Dime que si les gusta ese contenido de cómics. Si quieren que haga ese tipo de contenido, nada más pónganme este como cómics que quieren que haga. O pongan los libros de esos cómics para doblarlos. Si son español, lo ingreso va a intentarlo, pero quiero hacer ese contenido tan bonito con mi voz, por favor, digan que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!